¿Qué tal, zorrito? ¿Preparado para morder la arena? ¿Dónde te has dejado la moto? La vas a necesitar para salir huyendo cuando te doy una paliza. ¡Suscríbete al canal! ¡Te vas a arrepentir de eso! ¡Es la hora del baile! ¡Ahora me ves! ¡Y ahora no me ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! levanta un medico por favor un medico por aqui y esto ha sido todo chicos ha estado bastante reñido verdad? pues si queréis ver una segunda pelea tenéis que darle like suscribiros y dejadnos en comentarios que personajes queréis que salgan en la próxima pelea hasta luego